Muy buenos días, mi nombre es Omar Arias, Magíster en Física Médica, Director de Cerovca y Físico Médico Coordinador del Área de Radioterapia de Curacao Medical Center. Para mí, un enorme placer poder acompañarlos el día de hoy para abordar un tema súper, súper interesante en estas terceras jornadas de la CORT Caribe 2023. Y de esta manera comenzaremos entonces a analizar lo que tiene que ver con los avances en radioterapia y particularmente el uso de la inteligencia artificial en la oncología moderna. ¿Qué ocurre? Cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial pareciera que es algo que acaba de surgir. Es una conexión entre todo ese tema, digamos, cibernético, computarizado con el ser humano. Pero nada más alejado de la realidad, si bien es cierto, hemos tenido avances significativos e importantes en los últimos tiempos. Bueno, definitivamente la utilización o el comprender a la máquina como una parte de aprendizaje o que podía aprender de nosotros los seres humanos, bueno, efectivamente lo impulsó IBM. En donde permitía justamente poner a Gasparov entre la espada y la pared en el aprendizaje más de un millón de jugadas de ajedrez. Y de esta manera, bueno, era muy complicado, por supuesto, para el líder a nivel mundial de ajedrez en esos tiempos. Por supuesto, bueno, tener una competitividad con una computadora, ¿no? Es decir, ya a partir de ese momento empezamos a ver que las computadoras podían aprender tanto o, y aquí va entre comillas, más que un ser humano. El tema del aprendizaje de las computadoras, de la inteligencia artificial en las computadoras, bueno, también ha generado, por supuesto, diferentes matrices de opinión, ¿sí? Desde la derrota de Gasparov hasta películas como, por ejemplo, Odisea del Espacio o el tema, por ejemplo, de Artificial Intelligence, ¿sí? Incluso el de Yo soy robot de Will Smith, ¿sí? Y a pesar de que, ojo, Will Smith ya había dado una primera cachetada aquí al robot antes de dársela ya en los Oscars. Pero fíjense que a mí me llama la atención cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial el tema de Matrix, ¿no? O sea, uno tiene como dos posibilidades o dos caminos cuando uno habla de inteligencia artificial. Uno es, bueno, sí, todo lo que vimos en la Matrix, todo ese tema de destrucción o de que las máquinas nos quieran destruir. Y el otro escenario, ¿sí? Más allá de Matrix, es el de Wall-E, en donde veíamos justamente cómo teníamos un montón de robocitos, de robots pequeños, medianos o grandes que iban haciendo y realizando diferentes tareas. Para mí, más que la destrucción por vía de Matrix, probablemente estemos más cerca de nuestra autodestrucción tal cual como está aquí. ¿O no les parece a ustedes, amigos y amigas de la corte, que justamente estamos acercándonos a este momento? En donde pareciéramos, en algunos casos, seres que no nos movemos, que no hacemos nada, si no estamos pegados a una pantalla y que muy probablemente pudiéramos quedar de esta manera. Lo dejo a la reflexión. Sin embargo, la inteligencia artificial no solamente ha podido ser empleada en todas estas películas y viéndolo de manera, en un futuro distópico, ¿sí? Tanto de forma de Matrix o de forma de Wall-E. También quiero que más bien abramos, ahorita en este momento, nuestra mente a una nueva idea. Y así como lo dijo Einstein, en que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Bueno, vamos entonces ahora a analizar el tema de la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de la aplicación médica. Ahora, ¿qué pasa? El primer paraguas, digamos, lo que cubre, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos precisamente a entender los procesos que caracterizan nuestra inteligencia y que le dan un fundamento teórico. Pero dentro de ese enorme paraguas que corresponde a la inteligencia artificial, tenemos ahora dos modelos distintos de aprendizaje o de desarrollo de los parámetros y de, por supuesto, las fórmulas que vamos a emplear para poder desarrollar esos algoritmos. Es así en donde tenemos el Machine Learning que corresponde a un entrenamiento de máquinas de procesos específicos y que nos sirve en tal cual como apoyo o como extensión de nuestra inteligencia. Es decir, yo entreno la máquina con una cantidad de información específica y a partir de esa información específica, él puede determinar o ella puede determinar los parámetros que va a considerar. Pero hay un segundo escalón que es en donde ha habido un mayor desarrollo, digamos, en los últimos tiempos que tiene que ver con el Deep Learning. Y este Deep Learning tiene que ver precisamente con la búsqueda de patrones de datos que no son discernibles para el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que esta especie de capas de cebolla, ¿sí? En donde tenemos esa capa superficial, que es lo que denominamos inteligencia artificial, realmente viene apalancada por estas capas más internas de aprendizaje, en un momento, digamos, guiado y en otros momentos ya de aprendizaje natural de estos equipos. Pero todo esto funciona a través de redes neuronales. Es decir, las redes neuronales son las que le dieron el basamento fundamental a lo que conocemos como inteligencia artificial y que parte desde los años 1950 hasta los 70 cuando efectivamente se termina el algoritmo y en los 80 cuando ya comienza a implementarse. Pero cuando hablamos de redes neuronales, ¿a qué nos referimos? Bueno, tenemos efectivamente, digamos, un análogo o un simel a nivel biológico que sería nuestro sistema neuronal. Y en el caso, por supuesto, de que las neuronas, viéndolo muy, muy, muy sencillamente, estoy quitando todo lo complicado de lo que pudiese ser una neurona, podemos analizar a la neurona como una simple procesadora de información. Es decir, yo tengo un input, una entrada, hay un procesamiento dentro de la neurona y ahora tengo una salida, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La neurona artificial es exactamente este mismo principio. Yo tengo una o varias entradas dentro, ¿sí? En la neurona tengo justamente lo que pudiese ser el algoritmo con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? En donde hay una suma ponderada, en donde pueden haber diferentes tipos de combinaciones aleatorias y donde pueden haber diferentes funciones que dan lugar a un output, una salida. Y, por supuesto, bueno, evidentemente, esto trae lugar o genera, evidentemente, que yo pueda incorporar diferentes tipos de entradas y con esos diferentes tipos de entradas pueda, entonces, tener una salida final. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando nosotros entramos, más allá de la inteligencia artificial, nos vamos al Machine Learning o al Deep Learning, nos damos cuenta que ese aprendizaje profundo tiene que ver precisamente con dos modelos distintos, es decir, un modelo supervisado en donde yo le doy una serie de instrucciones o caracterizo, por ejemplo, a la computadora le digo, en nuestro tema, en el caso oncología, le digo a esta computadora, mira, necesito, por favor, que estés muy atento y muy pendiente de estos tipos de patrones porque corresponden a una lesión tumoral y estos tipos de patrones que corresponden a un paciente normal y a partir de allí, la computadora me puede decir un alto porcentaje o un bajo porcentaje la probabilidad de que sea una lesión tumoral o no. Eso correspondería al lenguaje supervisado, también lo vimos en el caso ahora con la pandemia de los análisis, por ejemplo, tomográficos para el tema del COVID. Sin embargo, también tenemos el lenguaje no supervisado, el aprendizaje no supervisado. ¿Qué ocurre allí? Yo te doy una cantidad enorme de data y la máquina comienza ahora a procesar esa data y a buscar patrones. Patrones que en algún momento pudieran efectivamente ser guiados por nosotros, que nosotros ya pudimos haber visto, pero pudieran emerger, surgir nuevos patrones, de cosas que a nosotros nunca se nos hubiese ocurrido. Entonces, ¿qué ocurre dentro del Machine Learning? ¿Qué ocurre dentro de todo este manejo de inteligencia artificial? Bueno, que por supuesto hay una enorme cantidad de información, y allí lo importante de que en nuestros servicios efectivamente podamos desarrollar herramientas que nos permitan la interconexión. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, la parte de imágenes en un PAX, puedo tener la historia médica del paciente en digital en el HICS, puedo tener, no sé, los estudios de anatomía patológica, tal vez todavía los tengo en papel. La de biomarcadores, sí lo puedo conectar y lo puedo conectar en la base de datos, pero los demográficos los vacía una secretaria y no tiene nada que ver. Es decir, tenemos muchísima información, pero la decisión del tratamiento, todavía hoy por hoy en muchos servicios a nivel mundial, sigue pasando por el discernimiento o por el filtrado del médico tratante. Es decir, que el médico y el ser humano en general estamos limitados a la hora de procesar tanta información tan variada. Pero, ¿qué ocurriría y qué está ocurriendo en el mundo cuando nosotros comenzamos a establecer que necesito mi informe de toxicidad, de anatomía patológica, de imaginología, de los indicadores demográficos, los biomarcadores, la genómica, la proteómica? Cuando yo sumo todo eso y es la computadora la que me permite establecer unos primeros patrones o parámetros, ¡ay! Allí es donde la cosa comienza a cambiar. Y es entonces en donde, por supuesto, en el ámbito oncológico, que es el que nos trata el día de hoy, por supuesto que hemos desarrollado enormes avances, enormes avances porque, si es cierto, podemos tener imágenes anatómicas, por ejemplo, tomografía o resonancia. También tenemos imágenes fisiológicas o imágenes funcionales que podemos tener por PET o por SPECT o por resonancia magnética funcional, por ejemplo. También podemos tener todo el tema de imágenes metabólicas fisiológicas, por ejemplo, obviamente allí en el caso, por ejemplo, de la metabolización de la glucosa para el caso de PET, por ejemplo, si estamos trabajando con FLOR18 y FDG. Pero también podemos tener imágenes de las proteínas o las imágenes de genomas, es decir, la proteómica o la genómica. Y todo esto trae como consecuencia, entonces, que yo tengo, por un lado, diferentes imágenes o modalidades, y por otro lado, tengo entonces la posibilidad de cuantificar la información física de las imágenes. Entonces, teniendo estas dos cosas, por supuesto, surge la necesidad de generar análisis estadístico de las imágenes en función de histogramas, texturas, y todo esto, ese procesamiento de la información que tenemos en la imagen, en que, por ejemplo, en una tomografía podemos tener imágenes o una traducción de cómo atenúan los diferentes órganos o las diferentes zonas de un mismo órgano la radiación, y por consiguiente podemos tener un mapa de atenuación de radiación. Si yo a ese mapa también le sumo la frontera de un determinado tumor, también le añado la información obtenida por imagen molecular o metabólica, evidentemente voy a tener un nuevo patrón de análisis. Y ese patrón de análisis, en la medida en la cual incorporamos mayores cantidades de factores, es lo que denominamos la radiomía. Ahora bien, ¿en qué manera ha podido apoyar la inteligencia artificial en el análisis de las imágenes médicas? Por supuesto, en la producción de imágenes de mejor calidad, con menores tiempos de reconstrucción, una mejoría sustancial en la interpretación de las imágenes, así como también la segmentación de imágenes, y de esa manera también ayudar en el registro de las imágenes para hacer la fusión de las imágenes. Pero ya el next step es justamente ese análisis radiónico. Es decir, ya no solamente concentrarnos en cómo ver la imagen más bonita, en cómo podemos fusionar las imágenes para poder obtener un análisis por parte del personal de salud, sino ahora ir más allá. Es decir, a partir de las imágenes multimodalidad, generar una extracción de características, una extracción de parámetros que me permitan ahora definir biomarcadores y clasificar a los pacientes. Entonces, la radiómica, cuando la queremos definir, la definimos precisamente como una tecnología que mediante el uso de inteligencia artificial va a convertir un gran número de imágenes médicas en datos que son ahora sí cuantificados. Entonces, de esta manera, es como a partir de esta extracción de características generamos biomarcadores, clasificamos pacientes, y de esa manera podemos tomar mejores decisiones, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes. Fíjense ustedes entonces que una imagen sencilla, como lo que pudiese ser justamente una lesión tumoral, podemos clasificarla a partir de un algoritmo de segmentación y clasificación, y evaluar uno de los parámetros que hoy por hoy son críticos en lo que corresponde al tema oncológico, y tiene que ver precisamente con el ámbito morfológico y con la textura. Fíjense bien, ¿qué pasa en la frontera de la lesión tumoral con respecto al medio intercelular o intracelular? Que en ese momento, esa especie de capa externa de la lesión se comporta muy distinto al resto de células que componen el órgano en donde se pudiera estar encontrando esta lesión tumoral. Y por consiguiente, uno de los mayores estudios que hemos estado realizando a nivel global es precisamente el análisis de las morfologías, tanto de lo que pudiesen ser lesiones que ocupan espacio, lo es que son completamente benignas, de lesiones malignas, y de, por supuesto, órganos y de estructuras y tejidos que son normales. El análisis a escala, lo que nos ha permitido entonces que una lesión tumoral la podamos comprender y analizar y entender que el crecimiento de esas celulitas que están ocurriendo allí y en la interfaz tumoral tienen un comportamiento distinto y tienen un comportamiento que mantiene precisamente lo que nosotros denominamos el análisis fractal. Esto, yo sé que es mucha física, sin embargo, he querido tratar de resumir y de quitar la mayor cantidad de fórmulas, pero lo que sí quiero que tengamos en cuenta es que hay un proceso de regularidad o de pérdida de la regularidad que nos da indicadores de benignidad o malignidad dependiendo de precisamente cuál es la dimensión fractal de la frontera o del borderline de nuestra lesión, de lo que nosotros estamos evaluando, de esa región de interés que estamos evaluando. Y es a partir justamente entonces de esta frontera que yo puedo establecer una serie de coordenadas y de gráficos que me permitan a mí desarrollar o extraer información para poder entonces clasificar, establecer un volumen que pudiera crecer en el tiempo si no es tratado o pudiera disminuir en el tiempo y de esa manera entonces estimar cuál es el mejor tratamiento o la mejor cantidad de sesiones para un determinado tratamiento de radioterapia y de esa manera entonces entendiendo esas propiedades de la interfaz tumoral, evaluar justamente cómo ha sido el desarrollo o el desempeño de una determinada terapia. ¿Qué ocurre? Que por supuesto la morfología de una lesión evidentemente es lo suficientemente irregular y por ello va a requerir de adaptarnos matemáticamente a cosas que sean muy similares y de esa manera pudiera yo tener una combinación de diferentes factores o diferentes formas que se parezcan o se asemejen mucho más a lo que pudiese ser una superficie bajo evaluación. De esto se ha estado trabajando muchísimo sobre todo el grupo de la Universidad de Castilla-La Mancha en donde han estado trabajando justamente sobre regularidad de superficie con quienes hemos estado conversando también para hacer diferentes tipos de evaluaciones a nivel de esa interfaz tumoral. ¿Qué ocurre? Que esa regularidad de superficie va a tener un comportamiento distinto entre aquellas células que se encuentran en estado latente en aquellas células que están ya dentro o que se encuentran más adentro con menos oxigenación dentro de la lesión tumoral con respecto a aquellas que se encuentran más en la periferia con aquellas que se encuentran digamos de tú a tú con las células que ya están en estado normal. Entonces esto nos permite también tener un estimado justamente de el área necrótica de el área que está en pleno crecimiento y del área que está en estado digamos allí intermedio. Ahora, ¿qué pasa? También a partir de este análisis justamente de superficie podemos estimar y podemos analizar incluso qué tipo de tumor qué mayor probabilidad de tipo de tumor tenemos incluso antes de realizar la biopsia. ¿Será un meningioma? ¿Será un glioblastoma multiforme? ¿Será un schwannoma? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Y es a partir de allí entonces en donde esas propiedades morfológicas y fractales que podemos utilizar por ejemplo para este caso de lesiones cerebrales bueno evidentemente nos arroja información importante porque nos permite entonces ante determinadas regiones de interés bueno establecer parámetros morfológicos que nos distingan entre lo que pudiese ser benigno y maligno. Entonces el análisis fractal o multifractal entendiendo que obviamente tenemos lesiones y tenemos entonces profundidad en los diferentes cortes que pudiéramos estar evaluando nos permite incluso hacer análisis de textura en la imagen es decir ¿qué tanta relación hay con respecto a la señal que obtenemos en una determinada región de interés con respecto al resto del background o al resto del fondo que nosotros vamos a tener allí? Entonces bueno el proceso de análisis de la morfología tumoral por supuesto va a llevarse a cabo con diferentes técnicas así como vimos en el caso tomográfico en el caso de PET o en el caso de la resonancia magnética pero en cualquier caso en todos ellos lo que siempre vamos es a partir de la imagen por ejemplo en este caso de resonancia magnética se desarrolla la clasificación pixel a pixel y se desarrolla entonces la segmentación y de esa manera entendiendo que la interfaz tumoral es irregular y compleja en los tumores cancerosos por supuesto va a ser distinta esa interfaz tumoral en una lesión tumoral maligna de lo que pudiese ser en una región normal o en un loe benigno es así entonces como la radioterapia del hoy y la del mañana se transforma porque definitivamente ese gross tumor volume que nosotros teníamos inicialmente y que después nuestros médicos pintaban como SCTV y luego le asignábamos un margen de planificación que era el PTB y que esto nos ayudó muchísimo a la hora de hacer la delimitación de volúmenes que vamos a brindar en radioterapia y por consiguiente ahora al sumarle técnicas como IMRT o VIMAT etcétera evidentemente mejoramos mucho mucho más la distribución de dosis en nuestros pacientes bueno ahora el mañana lo que nos está diciendo es que pudiéramos adaptar SCTV y SPTV precisamente en función a las imágenes que nosotros pudiéramos estar obteniendo así pues si yo tengo en mi servicio de radioterapia un convincití y estoy realizando imágenes tomográficas de ese paciente yo pudiera perfectamente a partir de la utilización de inteligencia artificial el desarrollo justamente de la adaptabilidad de esa región de esa lesión y por consiguiente los planes de tratamiento serían aún pudiéramos entregar aún mayor cantidad de dosis en regiones importantes porque entendemos que evidentemente va a haber una variación va a haber una afectación de ese ambiente microtumoral y de ese ambiente completamente que rodea a la lesión entonces de esta manera y a manera ya de resumen en horas del tiempo tenemos entonces nuestra cantidad de imágenes que obtenemos de esa cantidad de imágenes sustanciales podemos realizar la segmentación del área de interés que nos interesa la inteligencia artificial a partir del deep learning pudiéramos obtener la extracción de características radiómicas en términos de histograma forma superficie texturas filtros filtros que nos permiten o filtros de wave led que nos permiten desarrollar características o conexiones que nos van a permitir entonces ahora sí tener un análisis radiómico y ese análisis radiómico es el que yo voy a comparar ahora con la clínica este análisis radiómico se presenta tal cual en un head map aquellas personas que hayan tenido vínculos o relación con el tema de marketing lo verán súper súper sencillo para el resto de nosotros los mortales la primera vez que lo vemos lo vemos como una gran imagen o una gran matriz que es muy desordenada y que pareciera más una obra de arte que otra cosa y sí definitivamente es una obra de arte de la ciencia moderna y lo que corresponde a este head map es que en la medida en la cual yo tengo parámetros en este eje vertical versus los parámetros en el eje horizontal en donde yo voy a tener mayor cantidad de compatibilidad entre factores voy a tener determinados colores bien sea el amarillo o bien sea el verde en donde tenga menor probabilidad ver más hacia el rojo o más hacia el azul dependiendo del tipo de head map que yo vaya a utilizar de igual manera por ejemplo para hacer una evaluación fíjense ustedes acá tenemos en este caso cuatro parámetros a determinar por un lado los valores de la característica por otro lado los valores absolutos de las cargas de características radiómicas que podemos tener allí a mano izquierda en donde están imágenes provenientes de PET imágenes provenientes de difusión imágenes provenientes de atenuación por parte de la tomografía y tengo los diferentes especímenes que voy a estar evaluando entonces a partir de todo este head map yo puedo después ordenar o correlacionar esas características radiómicas y ahora evaluar por segmento bueno qué pasa en este grupo en esta sección de este head map por ejemplo arriba a mano izquierda en donde tengo una alta correlación de estas características radiómicas qué está pasando y ahí me volteo y me voy a la clínica y comparo ahora sí versus la biopsia y me doy cuenta que puedo caracterizar muchísimo mejor toda esta información entonces a dónde nos está llevando esta gran cantidad de datos definitivamente a la utilización cada vez más y a la comprensión del data science y al big data hoy por hoy no puede haber un científico y un médico que no esté ya hoy estudiando sobre estos dos temas estos son temas que fundamentan o le dan la base a la inteligencia artificial y por consiguiente a las capas más internas de machine learning o de deep lab es así pues entonces como obviamente me quiero despedir de esta conferencia invitándolos a entender que la inteligencia artificial en la medicina nos ha permitido ayudarnos en la detección temprana en el diagnóstico ayudarnos en la toma de decisión en la evaluación de tratamiento en el cuidado del fin de la vida en investigación en entrenamiento y a pesar de que pudiesen haber muchas dudas en relación a que bueno qué va a pasar en el futuro es decir la cuestión médico legal que surge de quién es el responsable del diagnóstico si la inteligencia artificial es el que lo está dando o bueno son los científicos de data son los fabricantes involucrados es el médico realmente no hay una pérdida de la responsabilidad por parte de nuestros médicos lo que hay es una modificación importante del futuro de la medicina entonces este elemento de caja negra de inteligencia artificial presenta definitivamente muchos desafíos todos relativos a la necesidad humana de comprender cómo y por qué se toman las decisiones y es por ello en que definitivamente el médico radiólogo radioterapeuta el oncólogo tienen que comprender qué es lo que está ocurriendo dentro de esa inteligencia artificial y cómo esa inteligencia artificial nos está dando indicadores pero es el médico el que debe tomar las decisiones finales entonces bueno con esto por supuesto me despido invitándolos obviamente a que nos puedan visitar en nuestra página www.cerofca.com en donde van a conseguir material descargable completamente gratuito información sobre recomendaciones para médicos pacientes etcétera y que bueno de verdad espero que sea de su provecho así como también por supuesto invitarlos a que nos acompañen todos los jueves y viernes a nuestros conversatorios de diferentes temas que tienen que ver con radioprotección los viernes y sobre física y matemática aplicados a la medicina todos nuestros jueves así que un fuerte abrazo muchísimas muchísimas gracias y de verdad un súper placer haber estado acá en estas jornadas en estas terceras jornadas de la corte el caribe 2023 sobre los avances en la radioterapia de verdad para mí un enorme placer estar acá y muchísimas gracias a todos de la corte la corte de la corte Gracias por ver el video.